Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a rondas que son imposibles de ganar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y os explico, chicos y chicas, la historia de este vídeo. Resulta que hay un montonazo de rondas que han ganado equipos profesionales solo con pistolas cuando el equipo enemigo llevaba full bite y llevaban rifles. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a ver esas rondas tan, tan imposibles como esa que no sé ni cómo coño Tapsen se acaba de hacer lo que se acaba de hacer para ganar una ronda que, como digo, se da por perdida en la grandísima mayoría de los casos. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver cuál es la ronda que más nos gusta. Decírmelo en los comentarios. De momento la primera de Big, sensacional. Y lo dicho, como veis, diferencia de bite brutal por parte de Outsiders, todos pistolas y por parte, o sea, perdona, por parte de dignitas y por parte de Outsiders. Y van todos con armas y con chaleco. Outsiders, para la gente que no lo conozca, es Virtus.pro, ¿vale? Que os recuerdo que no pueden tener ese nombre por conflicto entre Rusia y Ucrania. Y como veis, chicos y chicas dignitas, que tienen muchos años, tienen mucha calle y consiguen ganar una ronda full pistola. Lástima que no lograran clasificarse. De hecho, Outsiders luego se enfrentaría con Zonu, que fue ese no-scope tan dramático. Bueno, FNX, 23 de vida, tiene chaleco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los de Made in Brasil van borrachos! Ok. A RT le encanta cuchillar, cabrón. O sea, se la pasa cuchillando. Y repito, ART empezaba con pistola, ahora puede matar con Mac. Pero es lo que os digo. A mí me da la sensación, y de hecho, da igual el videojuego que fue en plan de tactical shooter, que sea Valorant, sea Counter, me da la sensación que cuando una ronda es eco o va a slow bite, el equipo es como que dice... Está perdida, da igual lo que haga. Oye, Rusia banana, ¿por qué Rusia banana solo? Es una eco. Me toca a los cojones que digáis esos, cabrones. Yo pienso que todas las rondas se pueden ganar si hay un mínimo de coordinación, porque el enemigo puede ir confiado, porque puedes tener un muy buen timing, coger un arma y reventar, pueden pasar muchísimas cosas. Y como estamos viendo, Vir, en las rondas eco, lo tienen todo muy, muy estudiado. Evil Genius, que bueno, no sé si habéis leído el anuncio. ¿Quieren hacer una academia, atención? ¿Con 15 jugadores? ¿Quién va a jugar? ¿Qué los rotáis? ¿En un best of three? ¿Cinco por mapa? Eh, no, no tiene sentido la verdad. El contra de ese que en América se les bala, oye, es como que intentan apostar y hacen cada puta salvajada sin sentido. A mí me parece una locura lo que intentan hacer siempre. Imaginaos aquí la posición de Glaive, oye, todos iban pistolas, es tu momento de brillar, compañero. Pues toma, hostia, te ha metido Breeze. Mira, Glaive está diciendo, mama. Y Breeze te ha apoyado. Con una OSP, fijaros lo que ha hecho. Pues se van a comer el stack de Vitality. Y claro, Taegu con Deagle. ¿Sabéis lo que significa, no? Un tortón de Buster, eso es lo que significa. Ahí tenía el boosteado. Misuta se hace al segundo, situación de tres para tres. Se hace al de dobles. Entonces, estos ya saben que es un stack. El caso es, sabrán que Magix está en esta... O sea, aquí te lo dejo intuir un poquito, ¿no? Por el hecho de que, coño, acaban de cargarse a tres. Eso sí puede significar... Se lo esperaban en negro. Buah, Magix, qué bien lo está jugando. Qué bien. Qué bien, Magix. Con una OSP, cargándose a dos. Dupree, que es un borracho de mierda. Yo soy Magix y se me cago en toda su puta madre. Y con esto... Fijaros, fijaros en la vez. Le está diciendo al Dupree... El borracho soy yo, tú, Dupree, espabila. Porque lo deía una banana saltando así. La madre que lo parió. La Tec-9, ¿eh? Para mí es el arma más rota... O sea, en cuanto a pistola, ¿no? Y esa Tec-9 me encanta, tío. ¿Habéis visto que tiene en la culata el modelo terrorista? Es una pasada. Se lee la caja 1.6, os recuerdo. Es una caja temática para conmemorar el aniversario de Counter-Strike. Vamos a ver. Situación de 1 para 4, claro. Ya se está putoleado, ¿no? En este caso, Faze contra Navi. Qué ganas tengo de ver a Faze en el Major, tío. Pero tengo unas ganas... El nivel que están demostrando últimamente es una absoluta maravilla. Pues imagínate que Faze se gana así, chavales. Imagínate que Faze... Te gana un mapa. Atención. O Rey la gana, ¿no? Supongo, porque claro. Está saliendo en el vídeo, pero el destrozo ha sido mayúsculo. Es que están a 4 y a 21, cabrón. Iban a 4 y a 21. Se tira abajo, se ve. Vita ahí ha paniqueado. Los 18 añitos se notaron ahí, ¿eh? Los 18 añitos se notaron. JKS. Como sabéis, suplente. Pues contra G2, se sacó el rabo. Fijaros, situación de 2 para 5 con pistolas. Y esto es otro, no es genial, no es genial, no es genial. Y JKS, recuerden, se olvidaron de esta posición. Se olvidaron de que estaba aquí. Jax está buscando un JKS. Bueno, Jax, claro, se ha tirado con él. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí Nico diciendo, me cago en 10. ¿No lo ha visto? No lo ha visto, qué va. No lo ha visto. Mira, JKS diciendo, la que me acabo de hacer con una pedocito 50. Que es que las pedocito 50 también están muy, muy fuertes. Yo que la Digan no la tengo, chaval, la Digan sí tremendamente malo. Porque es un arma que necesita Amy, como sabéis, no soy el mejor de la historia. Y me ando... Buah, esta ronda de Segundo la recordaba. Muy buena, tío. Muy, muy buena ronda del francés, tío, esta. ¿Se hace al cuarto? Claro que se lo hace, mira. ¡Tacata! Menudo tortón, tú. Me ha llegado la sangre hasta aquí. Uy, la CZ, tío. Yo soy malísimo con ese arma. Mira la Black Lotus. G2 también, con las... con las Echos, ¿eh? También saben. Vamos a ver. El boost, tú. El boost. No se lo esperan. No se lo esperan ni de coña eso, tío. Muy inesperado, fijaros, fijaros, eh. Pero es que TNG tiene una puntería para contra una que hace ping-ping, ¿sabéis? El refri está diciendo, la madre que me parió. Nunca lo olvidaré, jugué una Rankin, con esa jugué una Rankin, un Faceit, un Pub, con él. Creo recordar que empatamos. Creo recordar. Bueno, no, si fue Faceit, tuvo que... O ganó él por Pox. Empatar es imposible, porque claro, sería Faceit. Algo pasó, pero... Me llevé muy buena... Muy buena partida. Muy, muy buena partida. Hostia, estoy, tío. Esta ronda también es muy buena. Muy, muy buena. Y Zegu que no le limpia, tío. Tuís es una de las mejores digas de la escena. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Una piña, qué buena. A ver. Claro. Tiene una caquita y está flipando, joder. Hablando de Deagulls, claro. Tapsen es un jugador que todos consideramos que ha ido de más a menos. Pero Big tiene un equipo, un contender brutal, tío. Pero no sé cómo veis lo de Tapsen vosotros. Porque yo creo que antes era como muy heavy y ahora no es tanto. Era muy bueno antes, tío. Fallen, Grimm. Mira Grimm. Desde P. Está gata. Está gata, tío. Muy buena. Jekindar, por cierto, que después del Major se va de Virtus, ¿eh? Bueno, de Virtus, de Outsiders. No sé cuál es la razón. Solo he leído que se va. No sé si es por el conflicto, porque a lo mejor, claro, el tema del dinero con el tema del conflicto se ha liado. No, no tengo ni idea. Pero se pira, vampiro. De que tal que con Glock, tú. Yo pienso que el buy más complicado del mundo de ganar es con Glock. O sea, es que es muy jodido ganar esto, tío. Muy jodido ganar un buy con... Va con la USP. Esa es una putada, ¿eh? Esa es una putada. Mucha berenancia. Va uno con una... No me jodas, R.T. Con la Nova, tío. Es que los brasileños son otro planeta. Los brasileños son otro puto planeta. Qué tan pesco petado. Y está. A ver. Mejor que peguen los copetados a que no los peguen, supongo, ¿no? Me cago en 10, tío. Qué puto genio, tío. Que la Nova, ojo, eh. AWP, a veces. A ver. A ver, muy optimista, ¿no? Cadian. Cadian ahí ha sido demasiado optimista. Con una MAC a esa distancia no es la mejor. La MAC está diseñada para correr como un auténtico... Vamos. Gorila. A comerte a la gente, tío. Nada, simple aquí. Haciendo muchísimo daño. Vale, esta me está diciendo... Madre mía, menudo dramón tengo aquí. Y como veis, Gumi se hace la ronda. Y también se llevaron el partido. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.